Eduardo Serio se ha convertido en el defensor número uno de los felinos salvajes de México. Su labor comenzó en 2013 cuando rescató una pantera recién nacida. Actualmente ha adoptado a más de 40 felinos entre leones, tigres de bengala y siberianos, jaguares, pumas y leopardos. Por ello creó la fundación Black Jaguar White Tiger que defiende a estos animales. ¡Gracias!